Bienvenidos a un día más y feliz año para todos nuestros seguidores, todos los que estáis siguiendo la página y sobre todo un feliz año a nuestros dos especiales invitados, que son Fernando Lillo y Paco Álvarez. Bienvenidos y gracias por participar en este nuevo vídeo. Feliz año también para vosotros. Feliz. Saludete, amigos. Y a ver que haga esto. Bueno, pues lo que vamos a ver que se vayan incorporando. De momento ya van a iniciar diez personas que ya se están incorporando aquí a la charla. Y bueno, pues para ir empezando, tenemos a dos... Bienvenido, Claudio. Buenas tardes. Paco Álvarez y Fernando Lillo son dos escritoros españoles que además también les tengo que dar las gracias por ser ambos miembros de mod religiosos. Fernando hace muy poquito también y Paco un poco más temprano, ¿no? Pero que ya nos conocemos en persona, por lo menos con Paco. Yo le conozco ya en persona y a Fernando, por desgracia, pues no nos conocemos. Pero espero que a ver si esto del COVID y la situación nos permite conocernos en persona a todos, ¿no? Así que vamos a hablar de vuestros libros. ¿Vale? Pero primero, antes de saber quién es... Muy buenas tardes, Yarmín, Carlos, a Lucía, a Opia. Antes de saber qué libros habéis escrito, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quién es Fernando Lillo, por ejemplo? Bueno, pues buenas noches. Como decía antes, anun nobun faustum feliquem. Feliz año nuevo y próspero. Yo soy Fernando Lillo, soy doctor en Cilología Clásica por la Universidad de Saramanca y ahora soy profesor de griego y latín en un instituto de Vigo. Estoy en contacto con los chavales de 15, 16 hasta 18 años. Intento meterles el gusanillo del mundo clásico y llevo ya 30 años en esta tarea. 30 años dando clase, bueno, un poco menos dando clase, pero 30 años ya investigando y escribiendo e intentando divulgar el mundo clásico, sobre todo el romano, a todos, al público general y a los alumnos en particular. Genial. Además que llamas mucho la atención por todo lo que haces y todo lo que divulgas, que eso es esencial porque además te seguimos por Facebook, esto por Instagram y demás y todo lo que vas publicando, la verdad es que es una maravilla lo que se va enseñando. Y tenemos también a Paco Álvarez. ¿Qué nos puedes contar? Pues yo soy una persona que me hubiera gustado ser alumno de Fernando porque realmente eso es lo que tú has dicho, lo que nos enseña, lo poco que nos enseña en Instagram y en las redes de las actividades que hace con sus chicos, con sus chavales, con sus alumnos, pues yo creo que es un ejemplo de cómo hay que enseñar y luego sus libros son un ejemplo de cómo hay que divulgar. Fernando lleva escribiendo un montón de tiempo, tiene un porrón de libros, yo soy al lado de él, soy un novato, aparte él es doctor, yo tengo geografía y historia recién acabado, o sea que, quiero decir, su formación es mucho superior y yo pues eso, lo que pretendo es contar en mis libros la manera en la que me hubieran gustado que a mí me hubieran enseñado la historia clásica, la historia antigua. Sí, bueno, el libro de Fernando no lo tengo, pero lo tiene él justo detrás, que es un día en Pompeya, uno de ellos, uno de varios libros que ha escrito, porque hay otro de magia también. Y fue relacionado con la magia, con la religión, fantasmas, brujas y magos de Grecia y Roma. Sí, es uno de los más relacionados con lo que es religión y la antigüedad. Sí, con lo que vamos a ir hablando hoy. Con el libro de Marco Álvarez, tenemos, estamos locos, estos romanos, que es el segundo libro. ¿Lo tienes tú por ahí? Ah, sí, sí, sí. Lo tengo por aquí. Y yo tengo aquí el primero. Y el de Somos Romanos. En el de Somos Romanos hablo más de religión, vamos, hay un capítulo dedicado a religión, pero más que a la religión romana, al intentar ver cómo no hemos cambiado tanto en muchas cosas, de la religión antigua, incluso de la pagana a la actual. Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de leerme los dos de Paco. Quiero leerme, por supuesto, de Fernando, pero no porque esté aquí presente y por hacerle la pelota, sino porque tengo ganas de leer algo de él más allá del Instagram. Y además también, porque la forma de contarlo es muy emena y yo creo que va a enseñar y enseña mucho tal como él lo hace. Y además es magnífico. Y bueno, ambos, los tres, somos muy amantes del mundo romano, pero ¿qué es lo que os ha llamado a vosotros la atención? ¿Por qué os gusta tanto Roma? Empieza tú, Fernando. Vale. Pues bueno, yo voy a empezar con una anécdota personal. Yo cuando empecé a hacer segundo debut, todavía era muy niño y todavía tenía algunos juguetes y tenía unos airgamboy romanos, que eran unos muñequitos así pequeñitos que había en la época, un poco más grandes que los clics. Y eran romanos y yo decía, bueno, cuando vaya a segundo debut, que aprenderé latín, podré jugar con ellos y me hablarán en latín los dos. Igual fue mi disgusto que cuando llegué a segundo de latín solo me dieron las declinaciones y los verbos y ni siquiera me enseñaron a decir cómo se decía hola y adiós en latín. Bueno, era como se enseñaba latín antes, no le podemos pedir más aquellos tiempos, pero bueno, ya me gustaba y siempre me gustó el mundo antiguo, Grecia, Roma, siempre me apasionaron mucho, siempre me apasionaron las letras. De hecho, en mi casa tengo una gran biblioteca de mis padres, pero es que mis padres son geólogos. Entonces, me dijeron, yo cuando me daban un trabajo de ciencias naturales, bueno, pues iba allí y tal, pero no me emocionaba. En cambio, como me daban algo de literatura, de historia, de latín, ya iba a rebuscar por todas partes, ya desde siempre me gustaba. De hecho, me acuerdo que mi padre me quería llevar para las ciencias, claro, como todos los buenos padres que quieren que sus hijos se les parezcan, y entonces resulta que me llevaba al monte y me decía, mira, mira, aquí hay una, en la hierba hay una especie de pulgón y no sé qué tallo. Decía, bueno, sí, vale, pero ¿qué historia tendrá este pulgón? Y yo me imaginaba una historia del pulgón. A mí lo que me gustaba era contar cuentos, y es lo que he hecho toda mi vida. Contar cuentos, cada vez más fundamentados en cosas más serias, pero siempre me ha gustado contar cuentos, siempre me han apasionado las letras. Yo cuando digo a mis alumnos que vienen a letras, digo, pero vosotros no nos gusta leer, ¿qué hacéis en letras? Es como si vais a ciencias y nos gustan los números. En fin, es un poco, esa pasión siempre la he tenido, y de hecho luego fui a estudiar a Salamanca y allí ya me convencí, claro, totalmente de que el latín y el griego eran lo mejor del mundo y la base para todo lo demás. En casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Sí, sí, bueno, he tenido suerte de que mis padres, muy comprensivos, dijeron, ¿qué quieres estudiar esto? Pues nada, vete para allá, allá te mandamos. Y eso que los amigos, incluso los profesores, porque de aquellas que uno que fuera listo, inteligente, cogiera letras, no estaba muy bien visto, incluso ahora alguna vez pasa, ¿no? Pero dicen, no, no, ¿por qué no coges ciencias? Y digo, no, no, si a mí es que eso no me gusta, yo quiero letras, letras. Y luego aprendí, bastante tarde, por cierto, que los griegos escribían, los niños griegos escribían en sus tablillas de cera una frase que decía, arge tubiu ta grammata, que significa, el principio de la vida son las letras. Así que, en caos ya, los antiguos griegos y romanos en el colegio escribían, hacían esos ejercicios con esa frase célebre, el principio de la vida son las letras. Y bueno, para mí ha sido así y sigue siendo, espero que siga siéndolo. Y que no pare. Fíjate que todavía no estamos hablando de religión, pero sí un poco, porque también la Biblia empieza diciendo ya al principio fue el verbo, ¿no?, o algo parecido. O sea, es la palabra de Dios la que hace que se crean las cosas. O sea, que de algún modo las letras del nombre de Dios o las letras son el principio de todo en la religión cristiana. O sea, que fíjate que todo queda en casa, todo lleva a Roma y a Grecia. Es que nosotros a veces la palabra la tenemos como una cosa muy racional. Y los orientales, los judíos, los semíticos, para ellos la palabra era acción. Cuando alguien decía algo, se cumplía, se hacía. Y nosotros hemos perdido un poquito esa... Claro, pero yo creo que sigue siendo la acepción de te doy mi palabra. O sea, que decir, me comprometo a que lo voy a hacer. Pero sí, efectivamente lo hemos perdido. Pero fíjate que de momento estábamos hablando de cómo llegaste a vestir la ticlavia y ya estamos en faena. Pues nada, yo creo que empecé con Asterix. De pequeño, algún día estando pachucho, de pequeño estaba pachucho muchas veces. Entonces, me regalaron un libro de Asterix, Asterix y El Caldero, fue el primero que tuve. Y flipaba un poco en colores. Hombre, todos habíamos visto un poco, ¿no? O Badis o algún Peplum de estos. Sí, eso también. Eso. Pero lo de Asterix, como que, no sé, me presentó una antigüedad más divertida. Y luego, pues nada, la verdad es que yo estudié al principio, estudié Dirección Comercial y Marketing y estuve trabajando desde pequeño, desde pequeño, desde jovencito, en publicidad y todo eso. Entonces, de hecho, empecé a estudiar en serio Geografía e Historia hace pocos años a través de la UNED porque era mi pasión de siempre. Pero mi trabajo me llevó por otro lado. Pero ya teniendo una empresa propia y todo eso, pues empecé a tener la suerte de poder hacer exposiciones de distintas cosas y al final, pues siempre arrimaba a la sardina, siempre quería hacer cosas de Roma. Entonces, tuve la suerte y el honor de hacer una exposición sobre Pompeya en Barcelona, en el Museo Marítimo, una exposición con la Superintendencia Arqueológica de Pompeya. Trajimos un montón de piezas originales y todo eso fue, de hecho, la primera exposición seria que se hizo en Barcelona sobre el tema. Y bueno, y eso, y luego una exposición que hicimos en Madrid y distintos trabajos, pues con Discovery Channel o con National Geographic y tal, me hicieron siempre estar cerca de Roma, ¿no? De la Roma que nos gusta a todos, de la Roma clásica a la Roma. Y luego, pues no sé, la verdad es que nunca había pensado escribir, pero mis hijas me dijeron que, claro, cada vez que pasaba algo les decía, mira, el matrimonio, pues esto es en Roma, era así. O el paso de cebra, pues en Roma había paso de cebra. Y me dijeron, oye, papá, ¿por qué no lo escribes en vez de darnos la chapa todos los días? Y entonces, pues así empezó Somos Romanos y luego, pues bueno, pues ya esto es un no parar porque uno se queda siempre con ganas de decir cosas. De hecho, por eso me gustan tanto estas charlas, porque yo creo que tanto Fernando como yo lo que queremos es hablar. Entonces, hablar ya sea escrito, oral o por teléfono o Zoom o lo que sea. Entonces, pues bueno, pues y luego te das cuenta de que hay mucha gente que crea Roma y gente tan buena como la que hay en la asociación y mucha gente que te encuentras en internet y por la calle que realmente tienen esta necesidad de, pues eso, yo no sé si vosotros seréis como yo, que cada vez que sale un libro sobre Roma, vas, lo ves y si te gusta, pum, lo pillas. O sea, todo lo que se escriba sobre Roma. ¿Por qué? Porque tenemos como una necesidad de volver a casa, de volver a la mamá loba, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos pasa. Sí, la verdad es que eso me pasa también, ¿no? Y por ejemplo, mi experiencia por el amor a la historia y en Roma, porque yo antes iba para biología, cuando era joven para primero de eso, segundo de eso, y iba para biología y en concreto para paleontología, ¿no? Que era porque me gustaban y me gustan mucho los dinosaurios, pero hubo un profesor que, igual que a muchos alumnos, espero que les pase con Fernando en este caso, me explicó la historia y la historia de Roma en concreto de una forma muy atractiva, con los medios que había en los años 90, pero como que me atrajo mucho. Y vi como una luz ahí, se me encendió esa bombillita histórica y dije, oye, y esto vamos a ver qué es Roma, ¿no? Y a partir de ahí, pues las notas, las calificaciones, pues iban un poco en paralelo con biología, antes iba al revés, luego la historia fue subiendo un poco más que las de ciencias, ¿no? Y a mi trayectoria, pues hasta el día de hoy, historia Roma, encantadísimo, ¿no? Y además me encanta y me encantará siempre. Y entonces es algo que, y concuerdo con Paco, que cuando vamos a una librería, a una tertulia, por ejemplo, siempre queremos saber algo más de Roma, ¿no? Sale algún libro, una novela histórica, sale un ensayo como el vuestro, o sale cualquier historia de historia de Roma y siempre queremos saber qué es lo que dice, ¿no? Si dice algo nuevo, si recopila cosas antiguas y además eso siempre nos pica la curiosidad por saber más, ¿no? Y eso es fantástico porque esa inquietud yo creo que nos engrandece como personas, ¿no? culturalmente, ¿no? Yo creo que eso es lo que llena intelectualmente, que yo creo que es fundamental. Y claro, vosotros habéis escrito, por ejemplo, Paco ha escrito un par de ensayos en este caso. Bueno, a ver si os habéis sentado un momento. Fernando, por ejemplo, ha escrito varios libros también, aparte del día de Pompeya, el tema de... Perdón, nada, nada. Veinte fricciones y no hay un sacrificio mediatorio y ya está. Por ejemplo, Fernando ha escrito también el tema de algún cuadernillo, ¿no? Para los alumnos y todo eso. Y aparte está el día de Pompeya, que es una especie de novela ficcionada con un personaje. Y os pregunto, y luego que también hago partícipe a todos los que lo estáis viendo el vídeo, que también las preguntas que yo les haga a ellos también podéis participar y hacer comentarios y sobre todo compartir el vídeo y darle a Me Gusta a la página también. ¿Creéis que la novela histórica sirve para enseñar historia? ¿O es algo que es solo para entretener? Bueno, vamos a ver. Ya las dos palabras parecen antitéticas, ¿no? Mezclar novela con historia. Ya el simple sintoma, novela histórica, parece que choca, ¿no? Parece que la novela es invención y que la historia tiene que estar basada en los hechos concretos, que habría que tomarlo entre comillas, porque la historia, y sobre todo la historia antigua, es con pinzas todo. No tenemos seguridad de casi nada, prácticamente. Exactamente. Entonces yo pienso que luego el debate estéril entre la novela histórica, todos los novelistas históricos tienen que estar basados en su historia y todo tiene que tener su base documental, pues a mí me parece estéril. Porque primero, el novelista puede hacer lo que le dé la gana, porque para eso es su obra, ¿no? Lo único que tiene que ser honesto y decirlo, para mi gusto, ¿no? Decirme al final, oye, me he inventado esto y esto es de mi cosecha. Sobre todo para el público que no sea experto en un determinado tema, que no vea la novela como historia. Pero bueno, eso un lector más o menos maduro sabe distinguir. Entonces yo lo que veo es eso. Eso lo crea todo. Claro. El novelista puede hacer lo que quiera con sus personajes. Lo único que tiene que avisar. No puede tener la pretensión de decir, esto es lo que pasó. La mayoría no lo tienen. ¿Qué pasa? Que hay novelistas que son muy buenos como novelistas y que les falta documentación. Hay otros al revés, que tienen una documentación muy buena, pero después la parte literaria le falla un poco. No es tan importante. Entonces es realmente difícil hacer una novela histórica en la que tenga literatura e historia conjuntamente. No es tan fácil. Hay muchas, se hacen muchas, cada vez es un boom lo que tenemos ahora, pero donde entre todas ellas, pues no todas, en mi opinión, consiguen aunar esas dos cosas. Todo es importante, todas están bien, cuantas más se van mejor, porque el conocimiento y el interés por el mundo clásico aumenta. Lo que pasa es que cuando uno va a aprender historia, si quiere aprender historia, lo que tiene que es ir a una monografía histórica, si lo que quiere es saber los datos históricos. Cuando uno se quiere entretener y a la vez, de paso, aprender algo de historia, pues entonces acudiría a la novela histórica. O quizá la novela histórica le ha iluminado un personaje y después ya puede ir a la monografía histórica de ese personaje porque le ha picado el gusanillo de saber un poco más sobre ese personaje o de saber si lo que el autor ha hecho es lo que ha inventado él o hay algo real detrás de eso. Yo siempre defiendo la libertad de los autores y la libertad de los lectores también, pero siempre sin confundir los términos. Yo he escrito novelas históricas, he intentado hacerlo lo mejor posible, tengo cuatro, y esto último que hago ahora, pues son lo que se llama historia ficcionada, porque en un día en Pompeya lo que tenemos es la historia de lo que pasa un día en Pompeya a través de diversos personajes que te van contando las cosas. En este caso yo he inventado, pero muy poco, y además al final soy honesto porque digo, realidad y ficción, esto me lo he inventado o me he basado en una hipótesis y esto es lo que podemos saber a ciencia cierta. Entonces esto me parece un género, que es un género que hay más gente que lo escribe, la historia ficcionada está muy bien. Y que también se acerca un poco a los ensayos de algunos anglosajones, que son ensayos que se leen como una novela. Este ensayo se lee como una novela. Es un poquito esa, no como acumulación de datos, sino como una novela. ¿Que con eso podemos enseñar historia? Pues de hecho yo lo he hecho. Yo una vez que estuve en la Universidad de Santiago de profesor, durante un año, una de las cosas que le hacía era que leyeran una novela que se llamaba El Druida, que de acá ya se era famosa, de una autora, Morgan G. Welling, y entonces tenía que comparar la novela con La guerra de las Galias de Julio César. Y así aunábamos las dos cosas. Aunábamos el relato que era novelado y que te entraba muy bien por los ojos, o y también aunábamos leer los textos de Julio César para ver cuál era la diferencia. Y ya termino, por ejemplo, en el mundo griego, pues ahora nosotros normalmente en segundo de bachillerato en griego se estudia Genofonte con la anábasis, que todos conocemos un poco algo de la anábasis, el mar, el mar, cuando llegan al mar. Entonces Valerio Manfredi ha hecho una obra fabulosa que se llama El Ejército Perdido, que es la novelización de ese hecho, de la expedición de los diez mil. Entonces hacemos lo mismo. Leemos la novela, que te engancha por su personaje, porque está escrita para entretener, y después ya vamos a lo más duro que ya es leer la obra original y sacamos conclusiones. Sí. Menomera. Antes de que contestes, Paco, perdona, voy a leer algunos comentarios que han puesto al respecto mientras hablaba Fernando. Dice, bueno, saludos a todas, buenas tardes, buenas noches a todos los que se están incorporando y que se están viendo. Por ejemplo, Mireia Gallego dice, la novela histórica se ve para incitar a la curiosidad. Javier Romay, un saludo, un abrazo, Javier. Dice, mejor dicho, Imposible Fernando, coincido al 100%, llamando las cosas por su nombre, no hay polémica y el lector debería ser lo suficientemente maduro para entender lo que tiene entre manos. Otra cosa es el deseo personal de cada uno de que las novelas sean más fieles o menos a la realidad, estén más documentadas o menos. Jasmine Bernoult dice, Exacto, pienso que sobre todo sirve para enganchar, para atrapar al lector, al lugar que con las películas o con las series, pero estoy completamente de acuerdo en que hay que ser honestos y no vender algo que es ficción como algo fehacientemente histórico. Y por este lado, creo que la base sólida de nosotros, como educadores, es ofrecerle las herramientas necesarias al alumnado para saber buscar. Y Lucía Costa, totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Ya no me queda mucho que decir. Que estar de acuerdo conmigo, pues mejor. Sí, no, no, es que es eso. Quiero decir, yo creo que, es que lo has dicho, o sea, novela quiere decir ficción y historia quiere decir hecho. Pues ya está, ficción hecho. Es hechos ficcionados, pues como que no funciona eso, ¿no? O sea, entonces, efectivamente, cuanto mejor sea la ficción, más fácil es que alguien diga, oye, me gusta ese escenario donde tiene lugar la ficción. Porque al final la novela histórica es una ficción que podría tener lugar o en una galaxia muy lejana o en la Roma del siglo I. O sea, da igual, ¿no? O sea, es lo que ocurre de fondo, el escenario es lo que lo convierte casi siempre en una novela histórica. Porque, salvo que nos estén contando la vida novelada de, no sé, de Julio César, lo cual puede mover más a herejía. Por volver a la religión, puede movernos más a, mira, no me lo trago, ¿no? Aunque, bueno, hay algunas novelas muy buenas, ¿no? Como las de Colin McCullough, por ejemplo, ¿no? De toda la serie esa. Son novelas históricas. Ella muchas veces metió la pata en alguna cosa y luego lo ha corregido porque efectivamente, y sobre todo cuando uno habla de historia antigua es muy fácil equivocarse y porque, claro, hay 20 versiones de cada cosa y ninguna de ellas es buena del todo. Hay muchas opciones a veces. Claro, sí, sí. Entonces, nunca has hablado. Al final, cada quien elige la que más le gusta porque no hay nada objetivo que te diga esto es así y punto. No. Entonces, yo creo que de lo que hay que huir es de la gente que escribe ficción y pretende escribir historia y de la que a veces ocurre también. Me refiero, por ejemplo, a los que hayáis visto mi crítica sobre la serie Bárbaro sabéis a qué me refiero. O sea, quiero decir, a coger algo que no, que sabemos que no fue así y convertir a un tío que terminó matado por su propio pueblo como el héroe fundador de Germania, pues eso a lo que nos lleva es a las guerras mundiales y a ese tipo de cosas. Nada más, ¿no? Pero luego la tradición del personaje también con Arminio porque es lo mismo que con Viriato. Viriato que fue un ladrón y uno que luchó contra los romanos. A los romanos en sus fuentes no le daban ninguna importancia pero después en el romanticismo, en el fascismo, pues Viriato era un héroe. Como Viriato de Viriato de Viriato de Maldonio también, por ejemplo. Sí, también los mandó matar su pueblo porque estaban hartos de ellos. O Viriato de Viriato de Viriato de Viriato de Viriato de Viriato de Viriato nadie sabía nada hasta el siglo XIX y eso que sale en el libro de César. O sea, pero para los franceses, claro, como eran francos, un galo era como, me parece, claro, como los francos en una tribu germana a la hora de, en la guerra franco-crusiana, ya les interesó tener a alguien que no fuera alemán en su origen, ¿no? En fin, me estoy yendo por las ramas pero lo que quiero decir es eso, que es lo que ha dicho toda la gente que está comentando, que lo que mola de una novela histórica es que, sobre todo, cuanto más la disfrutes, o sea, quiero decir, a ver si me explico bien, la gente que más disfruta de una novela histórica es la que menos sabe del momento histórico en el que tiene lugar esa novela. ¿Por qué? Porque cuanto más sepas, aunque no sea cierto 100% lo que tú sabes, vas a criticarla más, o sea, a todos nos ha pasado viendo una peli o leyendo un libro que de pronto ves una cosa que dices, pío mío, qué burrada han dicho y a lo mejor tu conocimiento no es 100% cierto, pero como ya lo sabías, ya no te mola. Entonces, en cambio, por ejemplo, no sé, ahora hay una novela histórica sobre Bizancio, muy curiosa, que no me acuerdo ahora del título, pues yo de Bizancio no tengo ni idea, entonces me la voy a leer y estoy seguro que la voy a disfrutar. Y en cambio, novelas históricas sobre Roma, pues cada vez disfruto menos, porque cada vez vas sabiendo más y es como, hombre, si son de alguien que conoces bien y viene muy recomendada y haciendo la salvedad en la cabeza de esto es ficción, no critiques que el Gladius tiene cargador, no sé, o que el escudo es, no sé, se lanza como el de Capitán América, pero, no sé, pero a eso me refiero, yo creo que eso, pero sí, la novela histórica sirve para que la gente que no es capaz de leerse la monografía se acerque a la historia y luego ya, pues oye, bienvenido sea, todo el que venga a Roma es bienvenido. La ficción, la ficción hace de cemento para, de esa historia que no podemos conocerla de forma completa, entonces, hay que ficcionar una parte de la historia para hacer que la historia real tenga un poco de sentido, ¿no? No inventarse mucho a cementar o hacer cemento la historia, ¿no? Sí, 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 porque faltan datos, claro. Hay un caso curioso que os quería comentar, no sé si conocéis una novela que ya es de los años 90 que se llama Laureles de Ceniza, no la he dado, verdad, está descatalogada, apuntada el título, porque a lo mejor se encuentra por ahí, Laureles de Ceniza. Esto, ¿por qué la traigo ahora a colación? Porque eso es un intento que hizo un profesor de historia antigua francés que se llama Norbert Roulant de hacer una novela en la que todo lo que saliera fuera fundamentado en las fuentes clásicas. Es decir, creo que te va a gustar, Marco, porque tiene la descripción del desfile de las Lupercales clavada. Entre otras cosas, unos discursos romanos clavados, la vida de un romano de la alta sociedad de la época de la República clavada. Es decir, él pretende que la nueva novela histórica que empezaba en esos años, en los años 90, la nueva novela histórica romana fuera totalmente fiera a los hechos, que no pusiera nada, que no estuviera en las fuentes. ¿Cuál fue el resultado? Que es una novela la clasifican en los manuales de novela histórica antigua como novela didáctica. Efectivamente, tú ahí encuentras toda la información que podrías encontrar en un tratado de vida cotidiana romana, contada de forma novelada, y ¿qué es lo que le falla? Pues, lógicamente, la parte novelada. Tiene todas las fuentes perfectas y le falta la parte novelada. ¿Qué beneficio podemos sacar nosotros? Que tú puedes leer trozos de esta novela en clase o te las puedes leer casi como un documento histórico, pero recontado. Es como lo que he hecho yo con Pompeya, pero yo no le he llamado novela. Claro, claro. No le he llamado novela porque no lo es. En cambio, aquí recrea la vida de un personaje, pero tiene todo, la salud, todo lo que se te pueda ocurrir de las celebraciones religiosas que estamos en el tema, ¿verdad? Todo fundamentado con fuentes y en las notas del final tiene todas las... Es curioso, sobre todo, por experimentar ese tipo porque yo luego no he visto después otra cosa similar. No digo que sea bueno, pero digo que es un ejemplo de llevar al extremo la documentación. Sí, por otro lado, ya que estamos hablando de novela histórica, el Aburbe Condita, no la de Tito, la que se ha escrito por varias personas últimamente, a mí me gusta mucho porque, pero eso, porque es una historia, la historia de una familia y tal, y está muy bien contada y eso que es muy difícil porque está contado por distintas personas, pero, pero quiero decir, es un esfuerzo incomiable, ¿no? O sea, pero, pero por lo general, pues eso, yo encuentro que me lo paso mejor ahora mismo leyendo novelas históricas de cualquier otra cosa, pero, pero eso, y en cambio ensayos, eso los devoro, o libros como el tuyo que me parece súper original, el último, me refiero, el de un día en Pompeya que es una manera, pues eso, como de, no sé, que no es ni novela ni ensayo, pero es un buen ensayo y es una buena novela, aunque tú digas que no, es decir, la historia que cuenta está, es una manera de contar el ensayo muy curiosa. Si queréis, leemos un trocito relacionado con la religión, con el culto a Isis de un día en Pompeya. Ahora lo hacemos, y ya para terminar, voy a leer tres comentarios de la gente y pasamos de tema. Dice Opia Montana, dice, para mí humanizar los personajes, ponerlos dentro de una novela aumenta considerablemente la cantidad de gente que lee y se cultiva un poco, algo que creo que hay bastante falta, teniendo claro dónde es concienzudo en los datos. Los que sabéis mucho de la historia de Roma, igual no lo disfrutáis igual. Dice Javier Romay, hablando de series que comentáis, hay que entender que son ficciones, lo mismo que se ha dicho antes, hay que entender lo que estamos viendo. Es ficción, debe entretener, no educar. El problema es cuando lo anuncian como serie histórica que representa fielmente los hechos, como las famosas declaraciones de Ridley Scott sobre el gladiator, entre comillas, refleja perfectamente la sociedad romana del siglo II después de Cristo. Llamando las cosas por su nombre. Listo. Otra cosa es el deseo personal de cada uno. Lo que sí, que no, a ver, un segundo, que es que, a ver, lo que sí no compro son las dramatizaciones chungas de los documentales. Cada vez más vilipendiados los documentales deberían mimarse un poco más, ¿no? Supongo. Y luego ya, por último, bueno, Yasmín dice, apuntada queda la novela de Laureles de Ceniza y Paco Gómez dice, creo que un factor importante a tener también en cuenta es todo este tema del subgénero de novela histórica que vayamos a tener delante. Ucronía, fantasía histórica, etcétera. De fantasía histórica ambientada en la antigua Roma están, por ejemplo, las novelas de Pilar Pedraza publicadas en Valtemar u Oscura Roma de Luis Manuel Lómez Román. El Oscura Roma también me lo he leído. Además, lo tengo aquí en la librería. Sí, sí, sí. Hablando de ficción llevada, antes de que pasemos a algo más profundo, no sé si conocéis, hay un libro americano y dijeron que iban a hacer una serie de televisión, pero por el momento no la han hecho, que era de un batallón de marines norteamericanos de la actualidad que, yo que sé, por medio de no sé qué porras, bajaban en el tiempo al Imperio Romano y entonces, pues yo que sé, qué es lo que ocurría a partir de esa aventura. Obviamente, leyendo eso, sabes de entrada que estás leyendo absolutamente ficción y todo eso, ¿no? Entonces, y seguramente sea muy entretenido. O sea, que quiero decir, pero es eso, hay que saber, tiene que poner ficción grande en la portada. Yo quería hacer un comentario y así doy paso a lo que va a leer Fernando ahora de su novela, de su libro. La religión, por ejemplo, ya para meternos ya en materia, que ya hemos pasado media hora, la religión romana, por ejemplo, en las novelas históricas en general, no están muy tratadas no aparece en la novela histórica romana, no digo en el ensayo, digo en lo que es la novela, no, por lo que he podido leer, no aparece muy reflejada, ¿no? Las costumbres religiosas, cuando es algo que impregna absolutamente todo el comportamiento de los romanos y de las romanas de aquella época. entonces creo que debe darse más importancia al respecto, ¿no? Entonces, barriendo un poco para casa, en ese sentido, yo estoy escribiendo también una novela histórica donde doy prioridad a la religión romana antes que a otras cuestiones, ¿no? Entonces, es una forma también de enseñar ciertos aspectos de los cultos religiosos en la antigua Roma, ¿no? Tanto templos, sacerdocios, rituales, que yo creo que deben estar presentes en toda novela histórica que se hable del mundo antiguo en general, porque en el mundo antiguo la religión, los cultos estaban en el día a día. Es que no podías hacer nada sin tener que hacer un acto religioso de cualquier tipo, ¿no? Entonces, cultos bien romanos, cultos orientales, cultos celtas, egipcios, lo que sea. Entonces, todo eso tiene que estar desde mi punto de vista, que ya digo, barro un poco para mi templo, ¿eh? Lo que han dicho. Tiene que estar presente, ¿no? Entonces, bueno, hablando de eso, Fernando, que habla, trata un poco de esa religión oriental de culto Isis, ¿no? En su novela del día, un día en Pompeya, pues, ¿qué nos puedes decir y leer de ese apartado? Sí, bueno, antes quería decir que tú puedes hacer eso porque tú eres un experto en religión romana. Y la religión romana no se enseña en ninguna parte. Cada vez en la educación secundaria y eso, pues nada más, aprenden los dioses, pero no entra en profundidades porque a sus edades tampoco puedes entrar en profundidades. Y después tampoco se enseña en otras disciplinas que no sea la historia. Entonces, yo pienso que el que es escritor que no está formado en un ambiente de historia antigua, de filología clásica, pues no tiene un conocimiento tan profundo de la religión romana como puede tenerlo de otras cosas más populares de las que hay muchas más publicaciones asequibles. Entonces, yo creo que ahí puede estar un poco la razón. Pero de todas maneras hay algunas novelas en las que sí la religión es importante. Léetela de la Aurelis de Ceniza que vas a disfrutar con las descripciones que tiene de los elementos religiosos. La intentaré buscar para ver si la consigo. Entonces, quería leer un poquito al hilo del culto de Isis. En Pompeya había los cultos oficiales, estaba la tríada capitolina, estaba Apolo, estaba la Venus pompeyana, que era la diosa preferida de los de Pompeya con uno de los templos más grandes de la ciudad. Estaba, lo que tú decías, los lararios, la toda... Es que, claro, en Pompeya la religión estaba en cualquier esquina. En cada esquina había, como tenemos ahí, unas capillitas en cada esquina de los pueblos. Eso también lo tenía en la antigua Roma, una capillita de los lares compitales que la cuidaban, pues unos, unos que se llamaban magisteri, que eran los encargados de... Y se usaba como cohesión del barrio, ¿no? Como cohesión del barrio. Estos cultos domésticos, luego cultos del barrio y luego cultos domésticos. Y aparte de estos cultos, digamos, oficiales, empezaron a entrar en Pompeya, porque Pompeya era un puerto comercial, tenía cerca también Pozzuoli, Nápoles, grandes poblaciones de mucho comercio. Con Oriente, vino el culto de Isis. Y, de hecho, uno de los primeros templos que se descubrió en Pompeya, que se descubrió ya en 1765, fue el templo de Isis, cuyas ruinas podemos ver hoy todavía, que además ahora las han restaurado bastante bien y te da la sensación de que entras en el templo de Isis prácticamente. Está muy bien ahora el templo de Isis en Pompeya. Y cuando lo descubrieron en el siglo XVIII fue una bomba, porque empezó toda una moda de egiptología. Y luego, veis que el culto de Isis está en la famosa novela de los últimos de Pompeya y en todas sus adaptaciones televisivas, cinematográficas, porque era un culto muy atrativo y para los que lo encontraron en el siglo XVIII resultaba también algo exótico. Para los romanos de esa época también resultaba algo exótico. De hecho, cuando se destruyó Pompeya, se destruyó primero en un terremoto del año 63 a.C. y tuvieron que reconstruir este templo. Y lo reconstruyó un liberto de la familia de los Popidios, que era una familia importante. Y este liberto hizo una inscripción a la entrada y ponía que no lo pagaba él, que lo pagaba su hijo, que tenía seis años. El hijo tenía seis años. O sea, que lo pagaba el padre. ¿Pero por qué lo pagaba el padre en favor del hijo? Porque el hijo iba a ser ciudadano romano. Porque era liberto, el hijo iba a ser ciudadano romano y así le estaba abriendo el camino con el evergetismo, es decir, dar algo a los demás gratis, a los ciudadanos, le estaba entrando. Y reconstruyó todo el templo de Isis. Entonces, yo he... ¿Perdón? Estaba promocionando. Sí, estaba promocionando a su hijo y a sí mismo. Y a ese punto. Y de hecho, los adoradores de Isis formaban una sociedad que después podía apoyar políticamente a varios candidatos de Pompeya. Los hemos encontrado en algunos carteles. Uno de estas personas es Popidio Natalis, que era uno que apoyaba a Gallo Custio Panza, que estaba en este año 79, el año de la erupción, estaba como candidato a Edil. Y yo lo he recreado todo un capítulo para Popidio Natal. Y en uno de estos... De esta parte del capítulo, aparte de darse un paseo por el templo, recuerda cómo fue iniciado en los cultos de Isis. Son un par de paginitas muy pocos minutos. Dice, Popidio recordaba cómo había sido iniciado en los misterios de la diosa Isis. Júpiter, Juno, Minerva y los demás olímpicos eran dioses oficiales que a veces se les antojaban sin vida, aunque no dejaba en absoluto de adorarlos y realizar entre ellos los preceptivos sacrificios para pedir su protección y aplacar su posible ira. Pero Isis y su culto mistérico le tocaban directamente el corazón. La diosa que venía de Egipto traía con ella la promesa de una vida mejor más allá de la muerte, distinta de la lóbrega existencia en un mundo subterráneo de pálidas sombras sin sangre. Recordaba cómo al acercarse el día de su iniciación los sacerdotes habían sacado sus libros sagrados repletos de dibujos de toda clase de animales indescifrables jeroglíficos para los profanos. Le habían leído los requisitos que debía seguir. Primero, un baño ritual purificatorio con aspersiones del agua sagrada y luego diez días seguidos sin comer carne de ningún animal ni probar vino. Al cabo de ese tiempo había sido conducido al caer la tarde al Sacrarium, el recinto situado detrás del templo que aún podemos ver hoy en día, donde se desarrollaban de noche los cultos iniciáticos en una penumbra alumbrada por la luz de las sucernes. él iba vestido con una fina túnica de lino blanco símbolo de la pureza dispuesto a entrar en comunión con la diosa. Nadie sabe qué sucedió entonces porque los ritos iniciáticos eran sumamente secretos. Sólo contó luego a sus más allegados una leve impresión de su experiencia. Durante los ritos había traspasado las fronteras de la muerte llegando incluso al umbral del palacio de Proserpina soberada del mundo subterráneo. Al regresar de allí había visto en plena noche que el sol brillaba en todo su esplendor y pudo ver a los dioses cara a cara. Al salir de la sala de iniciación fue revestido con doce túnicas sagradas de fino lino. En la mano derecha llevaba una antorcha encendida y una bella corona de palmera tenía sus sienes victoriosas cuyas hojas formaban una especie de aureola solar. Así vestido fue mostrado en público como si fuera una estatua que representaba al astro rey. Después de esto todos los fieles disfrutaron de un magnífico banquete ritual en el recinto de culto situado detrás del templo denominado Eclesiasterion que también hoy se conserva ese recinto. A partir de entonces Popidio era una nueva persona ya no tenía miedo a la muerte porque la misma diosa le había dicho si me obedeces y cumples mis mandatos tu vida será feliz y gloriosa bajo mi protección y cuando bajes al mundo de los muertos me verás allí brillante en medio de un mundo de sombras mientras tú te acomodas en los campos elisios el lugar de descanso feliz para los devotos a mi persona. y así se termina un poco la iniciación de Popidio Natal pues continúa el relato describiendo una procesión que era el Navidium Isidis el navío de Isis que cuando empezaba la navegación hacía una procesión hasta el puerto y también se explica un poquito toda esa historia del culto de Isis además de otros pequeños detalles sobre el culto. Es una forma de acercarlo yo me he basado en los arqueología en los textos que conservamos sobre iniciación en las hipótesis que dan los investigadores sobre el tema y se trae algo más vivo para que la gente pueda entrar en contacto con ese culto mistérico. Es un poco el estilo de todo el libro de toda esta historia ficcionada cada uno de los temas de Pompeya la sociedad los banquetes todo eso que puede estar en un libro de vida cotidiana pues está hecho vida con Pompeyanos concretos que existieron realmente y que al final pues tienes lo que se ha inventado y lo que no se ha inventado. Además ese ritual de Isis Navidis que además también hay una parte que también lo recoge Paco en su obra la de Somos Romanos precisamente y creo que la de Estamos Locos también no sé si lo recoge pero sé que en la de Somos Romanos sí que es lo que hoy sería andando en el tiempo y demás sería la Virgen del Carmen. Posiblemente posiblemente pero sí antes antes de quería bueno gracias Fernando por compartir esto con nosotros la verdad que es muy bonito uno se siente un poquito ahí al lado del amigo en la iniciación pero quería estamos muy en Isis pero Isis es el culto que más tiempo ha durado en nuestra civilización o sea Isis obviamente era una diosa egipcia que funcionó en Roma porque era era una persona todos los dioses egipcios eran animales y todos nos sabemos la historia de Marco Antonio y el Clopatra y todo lo demás y la manera en la que los dioses animales egipcios fueron rechazados por los romanos porque no eran homologables eran distintos al resto de los dioses obviamente griegos etruscos o incluso númenes que se encontraran eso de adorar animales pues no no estaba bien pero Isis era una mujer era una mujer que tenía un bebé entonces si no me equivoco el culto de Isis estuvo permitido en Europa en Occidente en el cristianismo hasta hasta Justiniano por ahí hasta quiero decir hasta el imperio bizantino hasta el siglo VI después de Cristo fue el único culto que dentro de obviamente cada vez más más mistérico y más a escondidas pero pervivió porque no había sido prohibido tan específicamente aunque evidentemente en el decreto de Teodosio se prohíben todos los cultos que no sea el cristianismo pero bueno ahí sí se lo ha sido adorando de hecho he leído en varios sitios y me gustaría ya que estoy con con expertos en religión que yo no lo soy he leído en varios sitios que hay quien dice que algunas de las bueno de las antiguas o de las estatuas más antiguas de la Virgen o que ahora consideramos de la Virgen posiblemente fueran estatuas de Isis que fueron luego adaptadas al culto cristiano y eso por un lado quería decir con respecto a Isis y ahora que me contestéis quería decir otra cosa anterior ¿qué opináis? La Virgen es Isis al fin y al cabo el culto isiaco en el Imperio Romano Occidental perdura pero porque se ha digamos sincretizado con el mundo cristiano lo ha adoptado cambiándole el nombre y por tanto se conserva perdura en el tiempo se ha heredado hasta el día de hoy y es que es exactamente el mismo ritual porque justamente se hace ese paseillo hacia el puerto o hacia la playa se pone en unas andas y se pone se coloca en una barca una barcaza para irla paseando para que diera en su momento en el mundo isiaco digamos diera el favor a los pescadores en el momento en el que van a faenar en el mar y hoy lo que se hace es pedir la bendición para los mismos pescadores pero dos mil años después se le seguía diciendo también se le decían digamos piropos por así decirlo como hoy se hacía también lo de guapa 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 tal se le vestía se le tiraban flores sí es la virgen del carmen oísis entonces todo ese mismo ritual además con una imagen que esto es lo que se conserva que es una imagen de madera las divinidades generalmente las que se van paseando por las calles son figuras de madera si nos vamos por ejemplo para que visualicemos un poco la escena si nos vamos a la serie Roma cuando están paseando a la diosa Concordia en la que no puede haber ningún enfrentamiento mientras ella esté paseando por delante es una figura de madera no lo van a poner de piedra porque además hay que tener en cuenta que la practicidad de llevar una figura pesada de piedra pues dura de aquí al final de la calle entonces una de madera pues policromada por supuesto era fácil de ir paseándola por todos lados y fácilmente reparable cuando había que limpiarla o pintarla de nuevo entonces todo eso se ha conservado igual que otros cultos por ejemplo quería hacer un paréntesis porque esto es importante también saberlo el tema de porque lo he dicho lo he dicho antes lo de pedir un favor y bendiciones ¿no? en muchos veces se confunde con que los dioses romanos o los dioses en la antigüedad dan una bendición a quien le hace la ofrenda no lo que se hace es dar el favor antes del cristianismo es dar el favor y la bendición es con el cristianismo ¿vale? porque son son términos que nos pueden parecer a nuestros ojos muy iguales muy similares pero que había que diferenciarlo temporalmente en ese sentido ¿no? vale cierro paréntesis pero por ejemplo todos esos cultos de Isis o Siris Mitra por ejemplo Cibeles pues son cultos que a día de hoy perduran y otras divinidades que están encarnadas en santos y en vírgenes sí 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 para lo que me refiero es eso por supuesto o sea hay un sincretismo clarísimo y además intencionado en el inicio de la religión cristiana para quiero decir lo vemos con los santos o sea hay en somos romanos hablo de que hay muchos antes había dioses para todo y el primer cristianismo como que se inventó no se inventó pero bueno tuvo patrones para todo pero y además no es exactamente así porque eso surgió mucho más adelante surgió mucho más adelante pero pero para el siglo X había 25.000 hay mucha gente que piensa que el cristianismo es un politeísmo porque tiene muchos santos ¿no? pero no es exactamente así no tienen adoración claro no tienen adoración efectivamente sí que se han cogido muchas atribuciones lo que pasa que tanto como ha dicho Marco hay una evolución no es lo mismo el culto de Isis que el cristianismo no tienen nada que ver en el fondo lo que pasa que en la forma sí que se han adoptado cosas antiguas sobre todo a partir de Constantino cuando entraron todos por obligación y ya no había ese catecumenado que había al principio donde ilustraban mejor lo que era el cristianismo y su especificidad y luego al pasar a ser una religión obligatoria o común a todos como era muy difícil a toda esa gente enseñarle correctamente pues lo que hicieron fue superponer un culto al otro y por eso tenemos tantas tantas tendencias estábamos estábamos hablando de la Virgen del Carmen pero estaba viendo aquí en el en Somos Romanos casualmente esto dice dice que el el 2 de febrero que es dentro de unos días se celebra Nuestra Señora la Purificación que también es conocida como la Candelaria dice casualmente ese día se conmemoraba en Roma la fiesta de la vela o de la antorcha en latín candela festividad en la que se portaban candelas por toda la ciudad para ayudar a la diosa Ceres a encontrar y rescatar a su hija y purificarla tras su paso por el Hades su hija es proserpina o sea que quiero decir que esto enlaza un poco con hasta con lo que estaba comentando sí 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 así que fíjate o sea nosotros celebramos la Candelaria el día que en Roma se ponían velas para ayudar a Ceres a encontrar a proserpina o sea que que efectivamente hay muchas cosas que perduran pues ¿por qué? porque somos robados chicos pero bueno totalmente además en muchos aspectos ¿no? luego no solo en el tema religioso sino también en las supersticiones ¿no? que es algo ahí perdura mucho más fíjate una cosa déjame que diga una anécdota yo he escrito el libro de fantasmas brujas y magos y cuando escribí pues bueno me me documenté bueno me leí todas las monografías de no sé qué tal tal y mientras estaba escribiendo pues iba un día por la calle y pasó un negrito y me dio un papel y el papel era que él era un mago africano un chamán africano y todo lo que ofrecía el chamán africano era exactamente lo mismo que ofrecían todos los conjuros y todas las prácticas de los antiguos griegos y romanos exactamente igual exactamente igual que si que el amor había que conseguir el amor que había que a los que te miran mal atacarles que todas esas necesidades prosperidad exactamente ahí hay una gran previvencia Marco perdona que te haya interrumpido pero se me ocurrió la anécdota se me ocurrió la anécdota del no porque viene bien no no cortar cuando queráis que para eso sois los que tenéis que hablar más que yo pero que poner un ejemplo al revés o sea fíjate que antes habíamos mencionado a Constantino la madre de Constantino Santa Elena es la que encontró la cruz de Cristo en en Jerusalén ¿no? y esto y y que es la Veracruz ¿no? y la primera ciudad que que luego se fundó en en la América continental se llama Veracruz y y realmente se llamaba Villarrica de la Veracruz o sea que al final quiero decir hay una o sea hemos hablado de que Isis permanece en la Candelaria bueno pues que sepáis que la Veracruz también permanece luego en en lo que nosotros llamamos a América y curiosamente los dos primeros alcaldes de de la Villarrica de la Veracruz en la Nueva España en lo que luego sería la Nueva España eran eh Porto Carrero era uno que había nacido en Medellín o sea en Metelinum ¿no? y este y otro era Montejo que había nacido en Elmántica en Salamanca o sea que al final todo lleva a Roma por ejemplo Asmis nos pone un comentario dice recordemos que el culto a la Virgen dentro del cristianismo no era realmente importante hasta el siglo XII con la aparición de lo gótico el amor cortés y la recuperación de la filosofía aristotélica algo que acercaba más la religión con la naturaleza al fin y al cabo Isis y después la Virgen representa la Diosa Madre la Tierra la que da vida coincide con la cosmovisión que nos rodea y que era Isis ya para los romanos una diosa antiquísima que conectaba con esa cosmovisión de la vida que tenemos la cultura egipcia para los romanos ya era exótica porque ellos ya lo veían como muy antiguo y como nos fascina ellos a nosotros ellos les fascinaba Egipto y es verdad porque además la representación es prácticamente igual y la diosa Isis con el niño Horus en ese yo ahí deciré un poco de que fuera tan tardía el culto de la Virgen María es mucho más antiguo ya en el siglo IV tenemos un papiro que es la primera oración que hay de la Virgen María documentado o sea que no es no es tan así y luego ¿qué pasa? que la Virgen María tiene características que a lo mejor se han cogido de Isis o se han cogido de Artemisa de la diosa de la fertilidad y todo eso pero no tiene nada que ver con eso la Virgen María en el cristianismo la mariología lo estudia perfectamente es otra cosa puede que tenga concomitancias con eso por ese sincretismo que a nivel popular se hacía pero a nivel teológico no existe la Virgen no es de la fertilidad no tiene nada que ver con eso que recoja lo de pedir ayuda y todo eso sí eso sí lo recoge y otras cosas también lo recoge pero no es una diosa de la fertilidad en absoluto no tiene nada que ver con eso entonces eso es el peligro a veces que podemos tener en mi opinión de intentar pensar buscar comparar las religiones o pensar como hablamos Paco la otra vez la Navidad la Navidad no son las Saturnales las Saturnales es una cosa la Navidad es otra entonces yo lo mismo digo Isis no es la Virgen María que haya algunas atribuciones que se haya incorporado sí que la iconografía pueda haber empleado la iconografía que tenía en ese momento para representar ese pensamiento también pero no es exactamente igual porque ni la Virgen María es Isis ni Jesucristo es Horus entonces el peligro de mezclar eso es lo que a mí desde luego no me parece muy científico por así decirlo cada cosa tiene aparte de las concomitancias que sí que hay cada cosa tiene porque hay que pensar que el cristianismo no solo es romano es griego y es judeo judío entonces por ahí viene toda una cosa que muchas veces la gente es aparte de la obvia y se queda solamente con unas identificaciones muy simplistas la cuestión es mucho más compleja es lo que quería más o menos decir que es una cuestión mucho más compleja la filosofía neoplatónica también metida efectivamente con el cristianismo pero lo que hombre la representación es muy similar quizás no a heredera pero sí muy similar a lo que es Isis con niño Horus la Virgen con Jesús amamantando en ese sentido sí, sí en iconografía no estoy equivocada pero la la teología que hay detrás es totalmente distinta porque el cristianismo no es un culto mistérico es otra cosa entonces claro yo lo que quería añadir eso quería un detalle curioso hay muchas más diferencias pero para mí quiero decir los cultos mistéricos originales lo que proponen es la salvación de los iniciados o sea que como que los iniciados tienen alma el resto no en cambio el cristianismo una de las novedades que tiene es que todos o sea dice que todos tenemos alma que todos somos eternos y todos seremos juzgados y todos todos tenemos una vida mejor o peor pero todos la tenemos y en ese sentido no requiere ningún tipo de iniciación más allá de la comunión pero bueno si un día empezamos a hablar de comparar el cristianismo con son problemas complejos es complejo yo nunca quería apuntar eso que no es tan simple como decir y si David y María no es tan simple es mucho más simple esa era la idea que yo quería que nos la quedara a la gente que nos está haciendo de hacer cosas muy simples sino que es bastante más complejo de que si se recogen ya digo se han recogido muchas cosas porque mira yo aquí en Galicia no sé si por vuestras zonas pero aquí en Galicia en las capillas y en todo eso hay esbotos de cera lo mismo que en Esculapio y que también en la prehistoria si me parece y no se respetó en prehistoria pero también creo que han aparecido figurillas para atraer esbotos de cera y están ahí ¿es cristiano eso? bueno para mí no es específicamente cristiano es más bien una herencia del paganismo entre comillas de lo que se hacía antes que aquí en Galicia la seguimos utilizando y en Portugal también y son estatuillas de cera si es una mano pues una mano de cera si se te duele la cabeza pues ofreces una cabeza de cera una pierna una pierna de cera cualquier parte del cuerpo puedes poner ahí con buena intención lo hace la gente pero en el fondo eso es casi más religión romana que cristiana no sé si por Madrid se hacen esas cosas o no bueno es que lo que iba iba a sacar era un un molde de una de una dentadura que es un tipo de de exvoto precisamente de romano también igual que una oreja o un unos dedos tenemos un montón de culapio y de todo piernas orejas el paganismo obviamente las personas que yo creo las personas que comunicaron el cristianismo lo utilizaron utilizaron el paganismo para digamos explicar la nueva religión quiero decir no es que el cristianismo no copiara nada no no es que había ya un sustrato religioso efectivamente supersticioso y es exactamente eso está más dentro de la superstición porque el corazón del cristianismo tal como se entiende dogmáticamente no es que como hacían los romanos algunos no el do ud des yo te hago un sacrificio y tú me favoreces en el que no es esa relación la relación de Dios del cristiano y Dios es yo hago tu voluntad lo que tú quieras es bueno para mí eso es el cristianismo verdadero lo que pasa es que luego con esas otras cosas se ha distorsionado esa parte pero esa es la novedad que trae no es una religión de esbotos de decir bueno yo me quiero atraer a la divinidad pues bueno o me atrago a la divinidad o uso la magia para que se cule tal o para maldecir a tal aquí el cristianismo es que el fiel hace la voluntad de Dios porque sabe que la voluntad de Dios es la suya y bueno tú puedes pedir curarte efectivamente porque no lo puedes pedir claro que lo puedes pedir pero si no te curas no pasa nada porque de eso no depende tu relación con Dios de que te cure o no te cure te vas a enfadar lo que quería puntualizar es que para mí al menos la religión romana como casi todas las religiones digamos la religión romana el sentido religioso de los romanos con respecto a los dioses a todos los dioses es contractual y en el sentido que quiero decir que los dioses tienen que proteger Roma la idea de Roma la universalidad de Roma y a cambio de eso los romanos se comprometen a la civilización o sea quiero decir los dioses ordenan el caos y los romanos ordenan el caos los dioses ordenan el caos que hay en el universo y tienen un contrato con los romanos a cambio del cual los romanos ordenan el caos que hay en la digamos naturaleza o en el mundo donde no hay leyes quiero decir a mí por ejemplo me llama mucho la atención en leyes antiguas romanas que sea muy importante el tema de los hitos en el campo lo que marcan los límites del campo suyo los mojones si el mover un mojón era peor que matar a tu padre o sea que era bueno ahora también pasa sí, sí ahora también pasa en algunos lugares bueno aquí en Galicia hasta no hace mucho cuando había mucha más gente en el campo que ahora si te movías un marco que le llaman aquí los marcos podría llegar a las manos y a mucho más en la época romana creo que bueno a ti por supuesto te exiliaban te quitaban la ciudadanía expropiaban tus campos mataban a tus bueyes o sea era como y por qué porque habías movido algo que era el orden del universo o sea que decir los dioses habían sancionado ese contrato de hecho yo creo que muchas veces cuando Julio Julio César para los amigos esto se queja de que los bárbaros no cumplen lo que ha escrito ¿no? lo de lo de verba bola antes scripta man y todo eso es porque para Julio lo que firma el bárbaro de no yo no te voy a hacer más la guerra lo firma ante los dioses y si luego lo contradice son los dioses los que le tienen que castigar es como tío ¿cómo has sido tan burro que has prometido esto? lo has escrito lo has firmado por lo tanto los dioses son testigos por eso la justicia se hacía al aire libre y ahora lo has contradicho o sea ahora has atacado a mis tropas de invierno o sea estás condenado o al menos en la manera en la que lo escribía Julio en sus comentarios para los romanos ese bárbaro estaba condenado ante los dioses ante todos los dioses por haber roto un juramento un juramento es un pacto ante dios todavía quiero decir se dice no jurar ¿no? o sea nuestros padres no jures no jures como si te fuera a ir el alma en ello en un momento dado claro porque lo que se hace es romper esa palabra que estábamos hablando al principio de la charla y es precisamente porque se pone no solo a los dioses sino sobre todo a Júpiter como dios supremo y como testigo principal y luego también en época a partir del principado se pone el genius del emperador como testigo de estos juramentos entonces romper esa palabra romper ese juramento es faltar a la ley divina y faltar al digamos a la ley romana en caso de a partir del emperador ¿no? entonces claro eso es por lo que también los romanos que son muy legalistas en este aspecto juran y perjuran con los dioses como testigos ¿no? para salvaguardar sus actos y tener en un futuro por ejemplo si atacan o tener la justificación de un velus justum es decir una guerra justa contra los enemigos ya sean políticos o sean de negocios o sean contra los que ellos consideraban como bárbaros entonces en ese sentido romper esa regla que de pacto de no agresión entre unos enemigos y otros supondría romper la Pax de Orum en ese sentido entre los romanos ¿no? entonces eso era para ellos hipersagrado por así decirlo ¿no? voy a leer tres comentarios que nos ponen por aquí dice Paco Gómez dice de acuerdo con la matiz de Fernando con respecto al tema de Isis y la Virgen dice por cuanto sé en el culto mistérico a Isis la faceta de la diosa como madre no resulta la principal sino más bien la de soberana universal y sigue él dice eso es al menos lo que mencionan en primer lugar los himnos en honor a Isis que nos han llegado Yasmín dice sí y como hechicera y maga también referente a Isis tenemos algunas tablillas dedicadas a ellas muchas veces las diosas sobre todo las vistas como soberanas eran polifuncionales Opia por ejemplo dice las lindes han traído mucha tela Javier Romay dice hostia mover los marcos telita aquí en Galicia si tiras de hemeroteca te salen muertes a punta pala por disputas de movimientos de movimientos del indes y no hace tanto en el bachillerato había hecho un trabajo sobre ello y tirando de la hemeroteca de la hemeroteca municipal ahí sobre los años 50-60 había casos a punta pala estamos hablando de que era raro el mes que no hubiera lío con lesiones graves o muertes pero muertes del tipo le rompió la cabeza con una azada es romper la paz de Orum la paz de los dioses tú lo has dicho es así no se puede mover un hito es sagrado los dioses están ahí pero es sagrado es sagrado porque se hace un sacrificio sobre ellos si no se hiciera un sacrificio aquí en este caso yo creo que más bien por economía en lo de Galicia que digo no eso no estaba consagrado no tenían la misma no tenían la misma porque a mí lo que más hay economía pero en Antigua Roma es porque se hacía un sacrificio encima de ese término a términos precisamente lo que más me está gustando de lo que estamos hablando hoy es la idea que ha dicho Marco que me gustaría transmitir a todos los que están interesados en la religión romana de que el romano tenía los dioses por todas partes y toda su vida estaba arreglada por rituales cosa que hoy en día bueno también tenemos muchos rituales que son más bien costumbre pero tenían mucho más peso que lo que hoy podría tener en nuestra vida diaria entonces la religión estaba muchísimo más presente en cada aspecto de la vida y eso hay mucha gente que no lo tiene asumido con respecto a Roma ¿no? ve los dioses pues como lo aprendieron así los dioses olímpicos tal pero eso de que hubiera un dios para cada cosa que hubiera los lares en casa los lares en la calle los lares viales que algunos dicen que son los antecedentes de los cruceros que luego se cristianizaron poniendo la cruz en lugar de poner el hito del lar vial que protegía los caminos bien pues es otra teoría que hay por ahí ¿no? Fernando que ya que ya en tiempos de en tiempos romanos ya se quejaba a la gente de que no se daba cuenta de que de que no se seguía tanto a los dioses como antes ¿no? tengo por aquí una cosa que decía que dice Petronio en el en el satiricón que yo digo en somos romanos que dice él él se queja de de que ya nadie sigue los ritos ¿no? y entonces dice Leo dice nadie cree que el cielo es cielo nadie guarda el ayuno a nadie le importa Júpiter sino que todos tapándose los ojos van haciendo cuenta de las cosas que tienen antes las matronas subían al templo de Júpiter en el Capitolio con los pies descalzos el pelo suelto las conciencias limpias y pedían a Dios que lloviera y así al momento caía agua cántaros y ahora los dioses ya no pueden dar ni un paso porque nosotros no tenemos religión o sea que los romanos se quejaban de que los romanos no le hacían caso a la religión es un tópico literario ya sabes que el satiricón es una novela además satírica todos siempre lo decían también Salustio el historiador Salustio decía los tiempos de nuestros antepasados eran mucho mejores porque eran mucho más religiosos y más buenos que nosotros eso siempre ha sido ¿no? cualquier tiempo pasado fue mejor pero yo lo dudo aunque hubiera muchos que se hubieran hecho digamos entre comillas más laicos por los datos que tenemos en verdad me parece Marco la religión estaba presente y siguió estando presente y sigue estando presente aunque no nos demos cuenta porque cuando las supersticiones por ejemplo exactamente la superstición el sentido de que uno está en la vida que no sabe que no la tiene asegurada y hay que asegurar de alguna manera o la aseguras con los dioses romanos los antiguos con los dioses romanos o la aseguraban con la magia si el dios no le hacía caso a lo que ellos decían pues vamos a forzarle ¿y cómo forzaban a los dioses? pues con magia con magia negra o con magia blanca de conjuros para evitar todas las desgracias que eran muchísimas más que las que tenemos ahora pero eso pero lo que decís supersticiosos seguimos siendo supersticiosos la siguiente vez que subáis en un avión cuando os dejen subir en un avión fijaros que no hay fila 13 por ejemplo pero en los aviones ahora en el siglo XXI ¿y por qué no hay fila 13? porque a lo mejor si te venden un asiento en la fila 13 no te mola efectivamente hay fila 13 pero pone 14 o sea de la 12 pasa a la 14 en Nueva York hay muchos pisos de hoteles y de edificios que no tienen planta 13 directamente es planta 14 creo que sea hay un montón de tonterías que seguimos y no ya no somos supersticiosos porque la ciencia ¿el qué? de la sal por ejemplo de echar sal por la moneda de la fontana de Trevi por ejemplo sí, sí, sí ojalá volvamos todos a Roma yo creo que eso funciona ¿eh? y por ejemplo si no no pasa por debajo de una escalera y si no tiene si no tiene superstición la inventan ¿eh? porque yo soy de Vigo en Vigo sabéis que hay una ría preciosa y hay un puente que se llama el puente de Rande ese puente por donde va la autopista si ha visto alguna vez por aquí y un día hace años ya iba en un barquito de esos de turismo y va la guía del turismo y cuando vamos a pasar debajo del puente dice hay una antigua tradición el puente es de los años 80 o un poco antes ¿no? hay antigua tradición que dice que si pasas por debajo del puente puedes pedir un deseo antiguísima tradición se la acababa de inventar allí mismo entonces imagínate que eso prosperara pues ya sería una tradición nueva ¿no? lo de los candados de amor en los eso también debe tener una cosa antigua seguro ¿no? lo de los candados es una forma el tema de los candados que como también había en la antigua Roma era una forma de atar pero es una forma de fijar el amor entre dos personas ¿no? pero eso para eso que es una especie de magia blanca ya teníamos una serie de objetos que se llaman las tablillas pero que son de beneficio no son tablillas de maleficio de maleficio también las hay de beneficio de magia blanca ¿no? que son esas tablillas de tablas de ficciones pero para fijar el amor pero claro esas tablillas de maldición que son para el amor esconden una maldición claro el otro el otro es el que queda maldito el tercero o la tercera de victoria o entre claro o en la la misma la misma mujer o el mismo hombre porque esto era hecho por tanto hombres como por mujeres a a sus respectivas parejas o amantes lo que se llama ese amor platónico o cruz lo que dicen hoy a chavalería yo nunca entendré por qué se llama cruz al amor platónico pero bueno la cuestión es que si quiero que te enamores de mí y si no te enamoras de mí pues que se te pudran los ojos quiero obligarte a enamorarte de mí claro que es lo que le ocurrió a esta mujer de aquí que precisamente fueron trece agujas esa es qué casualidad la casualidad de trece agujas clavadas ¿no? o te enamoras de mí o de nadie o para mí o para nadie ¿no? por desgracia ¿no? entonces claro son maldiciones de amor son esas cuestiones ¿no? maldiciones de todo tipo ¿no? de las que podemos imaginar de temas de por ejemplo de contrincantes políticos contrincantes en los juegos en las carreras de carros etcétera etcétera no había esa magia esa superstición en los amuletos ¿no? una de ellas era un conjuro para una cosa que hoy no padecemos afortunadamente pero que en la antigüedad padecía mucho que es un conjuro griego que hay para que no te te piquen los chinches en la cama entonces tenían una fórmula un conjuro y así se suponía que no te subían los chinches por la cama o por el jergón más bien porque camas pocos tendrían cama buena y que no aparecieran ahí los chinches es decir contra los bichos el el antibichos el spray antibichos era un era un conjuro un conjuro un conjuro a mí siempre me preguntan mis alumnos siempre me preguntan ¿pero esto funcionaba o no funcionaba? entonces yo les digo bueno en el siglo XXI desde luego no funciona si tú haces una maldición contra el profesor no te va a funcionar pero ellos en su época sí creían que funcionaba ah y si no funcionaba pues después iban a reclamar al que le había hecho el conjuro al mago o tal lo que fuera y el mago decía como dicen ahora cuando vas a uno de esos brujos o tal te dicen es que no lo has hecho bien es que no lo has hecho bien ellos nunca fallan es que no lo has hecho bien te ha faltado no sé qué o te ha faltado no sé cuánto por eso no ha funcionado pero no es porque conjuro este mal es porque algo no ha funcionado entonces yo buscando eso porque me preocupaba pues encontré un testimonio que era del Ibanio que era del siglo IV un orador muy famoso que de repente se quedó mudo y no podía hablar no podía hablar y decían pero ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿por qué no puedo hablar? hasta que revisando en su despacho pues encontró un camaleón muerto que le habían escondido por allí que era un conjuro para que no pudiera hablar entonces a mí me llamó la atención que un hombre tan serio como este porque era un orador famoso y tal se creyera que no podía hablar porque estaba allí el camaleón una lagartija curioso curioso y después también hace poco trateando por internet y con una inscripción de una mujer que ponía en la tumba muerta por un encantamiento o sea que murió pero el que el que le hizo la lápida achacó esa muerte a que le habían hecho un encantamiento el mal de ojo hay muchos ejemplos pero pero ese ese sí que es uno de ellos los amuletos los fasquinos las lúnula las figas que por cierto las figas que yo tengo una aquí que es la la mano así que se vende hoy en día en el camino de Santiago si la venden en Santiago en en azabache negro muy bonitas en azabache lo venden como recuerdo de Santiago así que fíjate una cosa pagana metida con la cristiana ¿no? es igual que perdón perdón no, no que estabas que estabas hablando sí es igual que los orreos de Galicia que tiene una cruz pero después en el otro lado tiene una especie de pico así y yo le digo a los alumnos ¿y eso qué? no sabemos lo que es pues es un falo eso busca la fertilidad es un anuncio pero es un adorno pero es un falo en realidad pero no tiene forma ya ha perdido la forma y luego el otro lado de la cruz las dos cosas para la fertilidad de que lo que está dentro del orreo que el maíz o lo que sea que no se pudra y de hecho una vez un alumno que me trajo un conjuro que estaba en su familia que era dice tengo este conjuro en casa y me trajo un conjuro que estaba hecho en latín un conjuro que era un conjuro cristiano que era un conjuro que era al estilo de los antiguos conjuros romanos pero aplicado con los dios con el cristianismo y todos los títulos de dios y todo eso que lo aplicaban también y el sistema era el conjuro para defender aquella casa de cualquier mal o sea que ahí todavía se va era un conjuro positivo vamos en este caso que es romano total efectivamente muchas chicas yo lo he visto por la calle y en algún el tren y demás que llevan sin saberlo llevan una cruz y llevan una lúnula en muchos casos y entonces que es de plata ambas o una de oro o una de plata lo que sea y yo digo yo lo veo y digo si supieran realmente lo que están llevando y hace poco que se llevaban las pulseritas esas turcas con el con el mal de ojo con el ojo con el ojo sí con el mal de ojo y yo alguna de mis alumnas la llevaba y yo digo tú sabes qué llevas aquí no es que me gusta no sé qué y bueno pues te lo voy a explicar lo que llevas aquí pues pero no lo sabían oye por cierto ya que estábamos hablando de vosotros creéis que los que los menires son también un símbolo fálico dentro de la religión druídica porque he leído las dos versiones y por un lado me fastidiaría mucho que Obelix se dedicara a repartir eso bueno ahí lo dejo ahí lo dejo habrá que investigarlo yo no lo he leído entonces no puedo no puedo responder ante eso esa hipótesis pero vamos que el otro no lo alargado tiene por qué ser un miembro viril claro ya pero como se ponía en los campos y todo eso pues a lo mejor es oye es una manera de fertilizar vamos a poner un montón de menires y a ver si así no sé en fin pero por ejemplo elementos supersticiosos que han llegado también a día de hoy es algo que también y la magia sobre todo el tema de los fantasmas el tema de creencias que hay monstruos que nos que se están debajo de la cama o que nos acechan por la noche en una esquina los fantasmas en ese sentido Fernando que también has escrito otro libro sobre eso sobre magia en fantasmas por casimago es lo mismo que digo yo antes no se han inventado nada todas las historias de fantasmas y casas encantadas ya las tenían los griegos y romanos y seguro que también las tendrían los egipcios que no soy experto en eso pero seguro que también tenían sus historias pero lo que es el prototipo de historia de casa encantada viene de los romanos de una carta de Plinio el joven que os la leo porque es muy curiosa Plinio el joven hace una carta a un amigo y él no se decanta a su amigo le dice te voy a contar un par de casos y tú me dirás a ver si te los crees o no te los crees si crees que existen fantasmas o no él no dice su opinión y no hemos conservado la otra carta porque posiblemente la carta sea un ejercicio literario más que una carta real entonces fijaos como es la historia ir pensando las historias de fantasmas de ahora y ya veréis cómo coincide había en Atenas una casa amplia espaciosa pero de mala fama y maldita una casa solitaria la típica casa solitaria de la película en el silencio de la noche un sonido de hierro y si prestases más atención un estrépito de cadenas viene el fantasma con las cadenas resonaba primero más alejado y luego más cerca a continuación aparecía un fantasma pero el fantasma no tiene sábana ¿eh? ¿cómo es el fantasma? un viejo consumido por la delgadez y la suciedad de larga barba y cabello erizado de cabello de punta como el mío en los tobillos llevaba grilletes llevaba grilletes en los tobillos en las manos cadenas que agitaban a partir de entonces las noches eran siniestras terribles para los habitantes que velaban por miedo o sea no se dormían a la vigilia seguía una enfermedad de no dormir y después se morían el recuerdo del fantasma se quedó la casa vacía y nadie quería entrar en ella y la alquilaban entonces ahí entra un filósofo llega a Atenas un filósofo que se llama Atenodoro un nombre parlante que significa regalo de Atenea o sea que era listo leyó el cartel y al oír el precio vio que era sospechoso que era muy barata la casa pero le contaron la historia y dijo ah pues yo voy a averiguar que los tupasen cuando se hizo de noche se sentó en la parte de la casa en una habitación pidió las tablillas de cera una luz y dijo y se concentró en escribir y entonces empezó a oír al fantasma venía el fantasma y el fantasma se le puso aquí al lado miró hacia atrás y vio al fantasma este fantasma no habla le hizo así con el dedo a ver así vente conmigo le dijo el fantasma y Atenodoro como no tenía miedo del fantasma le siguió entonces cuando el fantasma llegó al patio de la casa desapareció entonces Atenodoro puso allí unas hojitas en el suero para acordarse de hojas de árboles para acordarse de donde era el sitio donde había desaparecido el fantasma y al día siguiente fue allí mandó a excavar y apareció un cadáver envuelto en cadenas con cadena y tal como era el fantasma pero con los huesos y las cadenas ¿qué había pasado? que alguien mal enterrado estaba en aquella casa y el espíritu de esa persona mal enterrada que no descansaba en paz rondaba la casa pero el espíritu no tenía intención de asustar a la gente lo que quería era pedir ayuda lo que pasa que la gente no entendía eso se moría de miedo pero el filósofo fue capaz de ayudar al fantasma este no es un fantasma que mete miedo es un fantasma que está necesitando ayuda de los vivos para poder deshacer esa maldición digamos entre comillas de que no está bien enterrado y su espíritu vaga por ahí esas historias las hemos oído mil veces las hemos visto en miles de películas y una de las más famosas de mi época de cuando era joven que era Poltergeist pues fíjate ¿por qué les aparecían esas cosas raras en la tele y todo eso? porque tenían la urbanización encima del cementerio y en el fondo es la misma historia es la misma historia es la misma historia hay miles de historias y entonces los romanos tenían una gran tradición de historias de fantasmas aquí las cuento todas hay muchos hay fantasmas malos hay fantasmas buenos benéficos que te ayudan hay otros que te piden ayuda hay infinidad de casos tal como hay ahora y luego esa cosa que también dice gente que cree que uno cuando se duerme deja su cuerpo humano y hay un cuerpo astral y va por ahí viajando no sé si lo habéis oído es una historia que se suele contar mucho esa ya la era de un antiguo filósofo griego que que hacía eso cuando se dormía se iba por ahí a solucionar cosas y luego al día siguiente volvía al cuerpo pero tuvo la mala suerte de que se va mal con su mujer y entonces cuando estaba por ahí de viaje la mujer le dijo a sus enemigos venid aquí y entonces vinieron quemaron el cuerpo y cuando él quiso volver ya no estaba así que cuidado cuidado con esas mujeres que nos juntamos que si uno está por ahí de viaje imagínate esas historias no han inventado nada ya te digo cuando el negro me dio aquel papel yo digo pero esto es lo mismo que la antigüedad son las mismas supersticiones solo que han ido cambiando un poquito pero son las mismas historias y luego la historia benéfica de un un filósofo que encontró a un hombre tirado en un camino que no le hacía caso que estaba medio muerto entonces paró lo curó y tal no perdón encontró un cadáver allí y estaba mal entonces digo bueno pues lo cogió lo enterró le hizo todos los ritos y bueno ese cadáver ese fantasma fue agradecido y entonces un día que estaba en una reunión el filósofo con otros amigos en una casa notó que llamaba a la puerta y por casualidad fue él abrir la puerta y entonces el fantasma le dijo sal entonces él salió y el comedor del techo del comedor de la casa se hundió y murieron todos los que estaban comiendo allí pero él se salvó porque había cometido había hecho una buena acción con aquel cadáver y su fantasma vino a ayudarle a protegerle del mal que se le ha betinado todas las historias están contadas ya Paco ¿qué ibas a comentar? iba a comentar si mira es que estaba buscando Lucrecio que se pregunta qué es lo que ocurre tras la muerte y entonces hace unos versos que dice ¿por qué se han de temer eternas penas más allá de la muerte? no sabemos cuál es del alma la secreta esencia si nace o si al contrario se insinúa al nacer el cuerpo y juntamente muera ella con nosotros si del orco corre bastas lagunas tenebrosas si por orden divino va pasando de cuerpo en cuerpo a los otros brutos o sea, quiere decir Lucrecio hace dos mil años ya se preguntaba lo mismo que nos preguntamos nosotros qué pasa después incluso si os fijáis cuando dice esto de si va pasando de cuerpo en cuerpo de los otros brutos se está refiriendo a una especie de reencarnación ¿no? incluso o sea que que es todo es todo un poquito es todo un poquito pues eso es que al resumen no hemos cambiado o sea, de hecho estamos hablando de religión el día los días religiosos por antonomasia en nuestra civilización son el sábado y el domingo el domingo como sabéis mejor que yo lo instituyó como festivo Constantino como día del sol todavía o sea, quiero decir bueno, lo que dijo es en el día del sol que nadie trabaje y no sé qué y luego el cristianismo no aprovechándose sino utilizando esto dijo que el domingo era el día que Dios había descansado después de crear el mundo no el sábado que era lo que decían los judíos y por eso se cambió de nombre de 10 solis a 10 dominicus a día del señor ¿no? y 10 solis en inglés todavía se dice Sunday ¿no? y en el manson que es día del sol nosotros como somos como somos civilizados y romanos decimos el día del señor 10 domínico un día domingo y seguimos descansando en el domingo es más en el libro este en algún sitio tengo escrito que fue en 1904 cuando en España se volvió a instaurar que el domingo fuera un día de descanso absoluto aunque religiosamente siempre era un día en el que había que descansar pero quiero decir se instituyó políticamente que el domingo era un día de descanso en el que los obreros por fin podían no ir a trabajar y no por eso se les pagaba menos dinero o sea que quiero decir que hasta algo tan simple como es que el domingo los domingos al sol los domingos descansar es algo que viene desde desde Constantino y que posiblemente seguirá para siempre ¿sabes? luego quiero decir obviamente los judíos descansando los judíos y los domingos por nosotros ya está perfecto ¡Viva el juernes! Por ejemplo hay un tema de fantasmas y demás que además Paco Gómez lo menciona aquí que en un comentario que dice no estaría por tanto en la categoría de lemur ese fantasma que comentabas antes por cuanto los lemures eran los espíritus difuntos malignos en el mundo romano si mal no recuerdo efectivamente los lemures son esos espíritus malignos que van a dañar a las personas vivas Fíjate que los lemures ahora Fernando lo dirá mejor que yo pero los lemures a mí lo que me hace gracia de ellos quiero decir son espíritus que gritan y que hacen mucho ruido por la noche y no dejan dormir ¿no? entonces luego también 1700 años después cuando en Madagascar este Linio se encontró a unos animales aulladores nocturnos les puso de nombre lemures que son los que salen en Madagascar el rey este yo quiero marcha marcha que están toda la noche gritando y si ves esa peli esos lemures se llaman así por los lemures que son los fantasmas romanos nuestros bueno en realidad el texto de Plinio le llama eidolon una palabra griega no es exactamente un lemur pero bueno fasma significa también perdón le llama fasma en aparición ¿no? aparición de fasma a fasma también otra palabra era eidolon que significaba imagen ídolo que nosotros hemos dejado en ídolo y los lemures es como más técnico ¿no? para un tipo más específico de fantasma la diferencia entre el fantasma romano para mí es la larva pura o sea es larva claro es que tenían bastantes nombres distintos para eso pero bueno en los textos que hay de historias de fantasmas no se le llama lemures en las que hay son literarias vamos no aparece la palabra aparece esas otras palabras que os estoy diciendo fasma eidolon los lemures sobre todo aparecen en representaciones esqueléticas con representaciones de favoritas de esqueletos o de larvas también las larvas conviliales de los convivius también aparece de los banquetes entonces todo eso también habían comentado aquí Yasmín dice por lo que he leído algunos eran entendidos entre los celtas como marcadores se refiere a los megalitos que habías comentado antes como marcadores de límites pero entendidos con un cierto simbolismo para marcar la división entre el mundo físico y real de donde empezaba el mundo del más allá y lo sobrenatural luego también Lucía Costa dice en todo caso son anteriores al bronce es megalitismo yo los estudié como monumentos funerarios o marcadores del indes y dice vuelve a decir Yasmín dice sí eso es los menires son anteriores no son propios de la cultura celta pero entre los cultos a las tierras que podemos encontrar entre estas sociedades podrían marcar eso Hombre son anteriores sí son anteriores a los celtas pero vamos digamos que se integran ¿no? perfectamente en el mundo céltico o sea y Goscinny lo hizo lo hizo bien y Uderzo pero sí hombre era un chiste lo mío puede que el marcador tenga también un significado fálico o sea porque está marcando un campo de cultivo hay que tener cuidado con el bebé de las cosas volviendo un poco a eso y ya vamos a ir a si queréis a algún último tema porque llegamos ya una hora y cuarenta minutos el no hay problema en principio no hay problema de grabación y por mi parte si no lo ha tenido vosotros yo por mi parte puedo estar podemos dejar a la gente que se vaya a cenar cuando llevemos dos horas como mucho ¿no? sí ahora terminaremos entonces uno de los espíritus que también aparece por la noche son los orcos que son esos seres malignos que se ponían junto con Silvano en el pecho y que nos teóricamente cuando se tienen pesadillas o malos sueños es porque el orco está sentado sobre nuestro pecho y no nos deja respirar adecuadamente por eso cuando tenemos pesadillas o sueños así convulsos cuando queremos despertarnos queremos coger el máximo aire porque nos ha aprisionado el pecho ¿no? porque precisamente está ahí jugueteando sobre nosotros sobre nuestro cuerpo así que eso es una cuestión muy curiosa ¿no? ¿cómo querer explicar unas pesadillas el efecto de la pesadilla mediante un ser ¿no? los orcos fíjate que los orcos luego ahora nos creemos que los orcos siempre han existido en la literatura fantástica pero el primero que los recuperó fue Tolkien o sea desde el orco en Grecia Fernando puede explicarnos mucho de qué era y qué eran los orcos pero quiero decir en la literatura fantástica los bichos estos feos del señor de los anillos son los primeros orcos que vuelven a aparecer y ahora es imposible leer un libro de dragones o algo así sin que haya orcos los malos son orcos pero es por Tolkien no es por otra cosa por ejemplo los juegos de mesa de rol y todo eso los orcos pues tipo juegos Danger on and Dragon y demás pues aparecen orcos precisamente basados en esto ¿no? o en Warhammer por ejemplo también aparecen los orcos feos y grandotes de todo tipo de especias y los goblins etcétera bueno esos son temas que también a mí me gusta mucho el tema de Warhammer y la fantasía tolkieniana y todo eso y había otro otro tema que también creo que es interesante que tocando un poco esto de la religión en el libro de Estamos Locos de estos romanos de Paco Álvarez toca un aspecto del tema de los augures ¿no? por ejemplo ¿no? y es el episodio de Apio Claudio Pulque que dice por ejemplo Leo leo literalmente si me permites por favor algunos generales se pasaban los augurios y los augueros por el arco del triunfo romano por supuesto como Apio Claudio Pulque quien a bordo de una galera y en vísperas de una batalla naval contra los cartagineses fue informado por el augur de que los pollos sagrados no querían comer lo que era de muy mal fabio Apio Claudio los cogió por el pescuezo y los tiró al mar y dijo pues si no quieren comer que beban y Roma ganó esa batalla sin embargo aquí tengo que hacer un pequeño un pequeño matiz religioso ¿no? en este sentido no es un augur quien va hacia Apio Claudio sino que es un pularius un pularius es es un tipo de augur pero no es un augur esta es como una subcategoría de augur pero no se le puede considerar como un augur completo que lleva el litro no es del colegio de augures desde luego es un pularius que es el encargado de precisamente de examinar como comen los puli los pollos los pollos sagrados que según ellos comen unas unas galletitas que se llaman ofa y que según además esto aparece de adivinación y de cicerrón nos cuenta como si un pollo de este tipo de varios pollos comen abundantemente y se les cae la comida es un buen augurio y si no comen o comen muy poco o empiezan a cacarear por el recinto es mal fario es mal augurio en ese sentido entonces es cierto que Apio Claudio hace según ese relato creo que lo cuenta Tito Livio lo tira por la por la borda sin embargo él que además eran las en ese momento lo que él hace es tira esos pollos teóricamente se me gana la batalla pero él muere él muere como castigo por haber hecho ese sacrilegio por haber matado ahogado en este caso a los pollos y efectivamente al no haber hecho caso a eso de hecho Tito Livio nos dice que es que a este personaje de hecho lo tengo puesto en mi tesis doctoral por eso me lo sé y me gusta el suceso que ocurrió que es que resulta que Tito Livio no lo cuenta como un ejemplo a no seguir ¿por qué? porque precisamente hizo ese sacrilegio contra los pollos sagrados que eso es bueno pues son es un sacrilegio contra una institución bien arraigada en Roma como son los Pulario ¿no? el Pulari entonces en ese sentido quería comentar simplemente que es el hecho de los augurs entonces el augur es el que utiliza el litus ¿vale? que puede ser de distintas formas puede ser este recto un poco más curvado según también la etapa histórica a la que nos refiramos porque por ejemplo que antes estábamos comentando que parece al báculo del obispo yo lo dejo pero ¿sabes por qué? porque los augures es uno de los colegios sacerdotales más perennes y más digamos de mayor duración en el mundo romano e incluso durante el cristianismo los emperadores cristianos tenían un augur al lado y un augur es un sacerdote que es totalmente precristiano por tanto el poder que tenía un augur y la superstición que tenían incluso los propios emperadores cristianos mantenían a un augur a su lado como parte de sus consejeros políticos imperiales de poder y el augur claro tuvo que hacer una igual que otros muchos sacerdacios del culto romano tuvieron que transformarse en su vestimenta en su simbología etcétera etcétera para convertirse en sacerdotes cristianos ¿no? en ese sentido entonces uno de los de los objetos de los símbolos de poder que luego adquirió el arzobispado luego adquirió también el papado etcétera es eliminar la figura del augur pero no sus símbolos de poder y uno de ellos es ese báculo que comentabas que se asemeja que se basa en ese entre otras cosas en ese litus litus que por cierto es un elemento que aparece en la naturaleza también es un objeto natural en la forma del espiral del litus por ejemplo en las hojas de los derechos eso se llama litus a día de hoy también sí, sí hombre el báculo también es el callado del pastor quiero decir en la simbología cristiana claro, claro hay uniones en ese sentido ¿no? pero esa determinación tiene parte de ese poder augural ¿no? de ver eso y no sé si queréis comentar algo más así muy rápido porque bueno yo quería decir una frase que tengo aquí en el libro que es de es de Seneca y es cuando hablamos de religión de la romana o de la o de la cristiana o de la que sea yo creo que es una cosa que tenemos que tenemos que tener siempre en cuenta lo pongo al final del capítulo sobre religión y es una frase que dice Seneca dice vive con los hombres como si Dios te mirase habla de Dios como si los hombres te oyesen yo creo que es una cosa mucho más bonita que todo lo que hemos dicho pero que sí ojo que estamos hablando de religión que estamos hablando de cosas muy serias y que estamos hablando de lo que el hombre quiero decir si la religión surge porque tenemos miedo a la muerte si porque necesitamos que el caos esté ordenado o si porque queremos sobrevivir a nuestra existencia material es algo muy 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 serio entonces por eso yo hemos procurado y vosotros dos habéis procurado mejor que yo hablarlo de ello con el debido respeto que se merece que se merece el tema entonces pues quería apuntar esta frase de Seneca porque me parece que eleva bastante sobre todo lo que es dicho de los menires antes para compensar una pregunta que hace Yasmín que va dirigida a Fernando y con ello ya vamos a ir finalizando dice Yasmín me gustaría saber la opinión de Fernando sobre cómo se reciben los temas de religión de magia y de superstición entre el alumnado de secundaria a mí me fascina el tema de las religiones antiguas pero no sé cómo pueden recibirlo los adolescentes de hoy en día lo encuentran interesante puede ser un tema para engancharles a la historia debería darse más peso a esta temática dentro del sistema educativo bueno yo llevo años incluyéndolo en el sistema educativo en mis clases y alguna gente pues me está copiando pues muy bien para eso está por ejemplo lo que hacemos nosotros es hacer una especie de taller de magia y adivinación en el que hacemos por un lado la adivinación pues hablamos del oráculo de Delfos hablamos de la adivinación por las tabas la tragalomancia o adivinación por las suertes romanas que eran unas tablillas que tenían unos textos entonces de todo eso ellos mis chavales hacen unas tarjetitas para hacer los oráculos y hacemos como un paripe de oráculo uno hace la pregunta al oráculo el oráculo la responde lo mismo con las suertes me las han fabricado a veces en cartón a veces en madera y sacamos la suerte a ver qué pasa la astragalomancia se la he hecho yo ahí que son las astragalos y las tabas con las que se jugaba antes que son cuatro caras cada una da una puntuación y sumas si sacas en la 316 que desde el momento no me ha salido nunca es que Apolo te favorece en todo ¿vale? es un oráculo real de una ciudad griega del sur de la actual Turquía que tenían ese oráculo ahí al tirar las tabas el peregrino le salía las cosas a mis alumnos siempre les sale la 15 o 16 que es no se puede sacar nada de un brote marchito o no se puede no se puede recoger lo que no se ha sembrado cosas bueno bueno el oráculo yo no lo digo yo no lo digo lo dice el oráculo bueno pero luego siempre dejo claro ella fue una de las copionas ¿perdón? yo estoy bien que dice Yasmín que ella fue una de esas copionas mientras hizo el máster de educación pues muy bien eso es lo que tiene que hacer copiar y mejorar no solo la imitatio sino la aemulatio copiar pero para mejorarlo y me parece estupendo lo tenemos además en internet en mi blog hay un montón de materiales sobre ese aspecto y después lo que hacemos también es reproducir algún papiro mágico y alguna tablilla de maldición pero bueno eso de momento tengo que trabajarlo mejor de momento estamos con los papiros mágicos y escribimos en griego las palabras mágicas que son las letras efecias que dicen Aski Kataski Lix Tetrax Damnameneus Aisia que era un conjuro que te valía para todo con eso ganabas las peleas te iba bien el matrimonio todo maravilloso es el conjuro así entonces ellos lo escriben en papiro con caña tinta bueno la experiencia estupenda y después alante de un examen viene bien pero yo ya siempre le digo que lo hacemos como algo cultural que no se planteen que eso es real y que si le sale algo malo que no pasa nada que eso no tiene la mayor importancia porque eso hay que dejárselo claro porque a veces son muy impresionables una vez se lo hizo a una profesora compañera le salía el oráculo y dijo y ponía tendrás que despedirte de tus seres queridos y la pobre se empezó a agobiar y dije no, no, no esto quiere decir que ahora vienen las vacaciones de Navidad y entonces te vas del instituto y nos decimos adiós por un rato el mago tiene que interpretar un poco porque hay que tener cuidado en ese aspecto porque a veces pero bueno no me ha dado ningún caso yo le explico claramente cómo es y a las maldiciones también le digo que no se puede poner el nombre de nadie y de todas maneras que no son reales y además bueno ya son mayorcitos esto lo hago con los de bachillerato ya sobre todo lo que son maldiciones y eso que es más delicado con más mayorcitos que ya entienden perfectamente lo que estamos haciendo pero es muy atractivo les gusta y es una forma y sobre todo lo que le digo es ¿veis todo esto que hemos hecho? pues todo esto todavía se hace ahora le llevo también los esbotos de cera para que los comparen con los esbotos de esculapio es decir eso que hemos estado hablando de la previvencia y de todo pues digo ¿veis esto mismo? lo estamos haciendo ahora de alguna manera y no os estáis dando cuenta pero si tiene tiene bastante éxito en eso no lo hace mucha gente le agradezco a Janín que me copie pero no no hacen no hay muchos que se animen y deberían porque es una cosa interesante y no es difícil de hacer porque ya está casi todo hecho solamente que también lo que hacemos es colgarnos el el papiro de abracadabra ese papiro que es así triangular y empieza abracadabra y le vas quitando una letra hasta que te queda la A nada más ese papiro era contra la fiebre muy útil en estas circunstancias además del siglo III porque no funciona contra el COVID ni contra nada no es no son útiles además del siglo III después de Cristo que aparece en una obra de un médico que es lo curioso que es un médico no es un mago es un médico y de hecho bueno todo está muy estudiado sobre todo los papiros mágicos griegos están editados ahí sacan nuevos algunas tablillas de maldición que se van encontrando recientemente y bueno eso ya daba para otro tema pero de eso sabe más Marco que todos nosotros de las tablillas de maldición es un experto en la tablilla pero sí es un elemento didáctico muy útil para conectar con los chavales de hoy en día porque esas cosas le llaman la atención las supersticiones también cortarse las uñas en día par era bueno o era malo fasto o nefasto y otras cosas a veces aciertan y otras no aciertan le ponemos las supersticiones romanas algunas son muy curiosas enterrar las uñas al lado de un árbol del árbol Félix por ejemplo si Javier Roed si se me permite como profesor también añadiría al comentario de Fernando respecto a la pregunta de Yasmin en lo siguiente cualquier tema que lo saques de la rutina y lo hagas partícipe engancha a los chavales claro yo soy partidario siempre en mi lema siempre lo digo Paco ya lo sabe que es tocar la antigüedad tocarla tocarla no es lo mismo que le pongas un powerpoint de la magia y la antigüedad que digan bueno después de ponerte esto ahora vamos a hacer un conjuro eso se queda en la cabeza para siempre ¿veis por qué yo hubiera querido tener un profe como Fernando? porque es que era a gusto así vamos pues yo creo que hay que tocar la historia en ese sentido cualquier tipo de historia una vez que me tocó dar lengua y literatura en primer de achirato pues me tocaba el cantar de mí o cid bueno pues le lleve la espada del cid que no era la verdadera pero la espada del cid pues es una cosa ¿qué nos trae aquí? una espada pues le llama la atención le llama la atención es sacarle de la atención ellos lo que es virtual y eso lo tienen muy conocido porque es el mundo en el que viven pero si le sacas de eso y le echan las tabas eso le llama mucho la atención sí por eso la recreación histórica es fundamental llevarla a los colegios a los institutos recreaciones eso es básico las recreaciones lo único las recreaciones están estupendas y a mí me encanta que vengan recreadores expertos como vosotros y ya nosotros porque ya me incluyo también en el en el grupo del mod religioso y siempre pero siempre también me gustaría que dentro de lo posible en las recreaciones que seguro que la hacéis pues se dejaran tocar las cosas ahora no porque no podemos pero se dejaran tocar las cosas a la gente o tuvieran que hacer al final aunque fuera una cosa sencilla hacer algo ellos para llevarse a su casa siempre es una cosa que es como un añadido interesante por ejemplo yo lo que hago muchas veces es todo se lo pueden llevar a su casa y luego al final me tienen que hacer lo van poniendo en sus estanterías y entonces ellos van haciendo como un museo de la antigüedad en su casa y van explicándose a su familia oye ¿qué es eso que tienes ahí? pues mira esto es un conjuro no sé qué ¿qué es esto? pues esto es un ostracón de cuando expulsaron no sé quién de Atenas o esto es una lucerna que era para aceite y aquí ponía yo siempre busco sobre todo que tenga algo de latín o griego una inscripción o algo para llevarlo más al tema de la literatura claro a mis alumnos a mis materias claro porque normalmente la gente organizando a tus alumnos la verdad que si ellos muchas veces tiran de mí hay veces que te tocan cursos que no tiran de ti pero hay otros que le das una cosa y entonces te empiezan a pedir más y te tienes que retrujar la cabeza para hacerle algo nuevo cada año algo nuevo y de la magia ahora vamos a intentar hacer una tablilla de maldición pero en óstraco que he visto por ahí que hay algunas no muchas que las hacían también en óstraco en barro tengo por ahí una localizada ya os enseñaré cuando la hagamos genial bueno pues yo creo que hemos dado un repasillo también a algunos pinceladas de la religión romana muy por encima que podríamos profundizar muchísimo más pero sobre todo era querer tratar un poco sobre la religión romana en vuestros en vuestras obras la de Fernando Lillo la de Un día en Pompeya y la de Fantasmas en Magia Hechizos en Grecia y Roma y las dos obras de Paco Álvarez la de Somos romanos y la de Estamos locos estos romanos ¿no? así que daros las gracias a ambos por haber querido participar en estas dos horas de charla que ya hemos cumplido yo creo que hemos hablado y largamente pero pero que realmente luego se queda corto porque aquí hay muchos temas que han salido que pueden dar de sí para una sola charla entre los tres y fantástico ¿no? porque eso es lo positivo y lo constructivo de estas charlas y sobre todo que podáis comentar cualquier historia ad hoc de vuestros libros y sobre todo que todos que es uno de los objetivos de esta charla aprender y enseñar a los que saben o no sabemos este mundo de la novela histórica del ensayo y sobre todo de la religión rona como hacemos en Mor Religiosos y dar las gracias por supuesto a todos los que nos han seguido en este vídeo nos han comentado también por aquí en todos los comentarios y que eso siempre es constructivo siempre es positivo para seguir avanzando y seguir comentando y haciendo más vídeos de este tipo más cortos o más largos que el que hemos hecho y para finalizar este día hay que decir que hablando de religión hoy se celebran se celebraba en la antigua Roma las segundas carmentalias en honor a carmenta que era la divinidad de los partos y de los embarazos en la antigua Roma ya hicimos una publicación en Mor Religiosos en Facebook lo podéis ver y tanto en Instagram sobre las carmentalias y hoy se celebraría esas segundas carmentalias una fiesta solo dedicada para mujeres los tres hombres que estamos aquí no han participado mujeres porque están celebrando esas carmentalias teóricamente aunque hay algunas que se han apuntado por aquí como Lucía y Asmín y algunas más por aquí Cintua también y que no estarían embarazadas por tanto pueden participar con nosotros y no en las carmentalias entonces haciendo uso de ese chascarrero de las carmentalias pues daros las gracias a todos y a todas por haber estado sobre todo a Paco Álvarez y a Fernando Lillo por estar aquí y por pertenecer a Mor Religiosos en esta asociación que es vuestra también y sobre todo dar a me gusta al vídeo comentar compartir y conocernos un poquito mejor y si queréis participar también en algún vídeo o recreación histórica que hagamos este año si el COVID la vacuna no llega adecuadamente y demás quien se quiera vacuna pero que sois bienvenidos y muchísimas gracias por participar en este vídeo a los dos gracias a vosotros Valete y nos vemos cuando queráis si a ver si hacemos una quedada a los madrileños cuando nos dejen para el resto del grupo donde esté también Fernando entre otros Yasmín también estará por aquí etcétera vale bueno pues muchísimas gracias y nada hasta la próxima vale vale vale